Que hubieras sido antes, que no te marchaste cuando aún no era tan indispensable Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme Estabas jugando, dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego me alejaste Que hubieras sido antes, creo que merezca que mi corazón te desee la basura La suena trilógica, la regla se rompe tu hueva, te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura y con tanta cernura Que hubieras sido antes, que es que ya no tenía estas ganas de rogarte Que hubieras sido antes, que no te marchaste cuando aún no era tan indispensable Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme Estabas jugando, dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego me alejaste Que hubieras sido antes, creo que merezca que mi corazón te desee la basura Que hubieras sido antes, que es que ya no tenía estas ganas de rogarte ¡Fuerte el aplauso!